Juan Manzulio Gualdo Jaldo con nosotros. Dario, ¿cómo le va? Buenos días, Ángel. Buenos días a Omar, a los primeros. Gracias por permitirme nuevamente estar acá. Muy cortito, lo saco del tema. Escuchaba el concurso, me imagino que ya, después de lo que ha pasado en campaña, tal vez lo que queda le dicen asado y... Paso, ¿no? La verdad que hemos venido compartiendo con la gente muchas cosas. También el mate con la tortilla del escoldo, por ahí el gollo. Pero, bueno, la verdad que son cosas que también te permite, digamos, esta campaña de alguna manera estar más en contacto con la gente, ¿no? Por ahí lo de la gestión hace de que estés muy imbuido propiamente en la gestión. Pero esto también te hace relacionarte y escuchar algunas inquietudes que por ahí uno no la puede saber o por ahí los funcionarios no la percatan en algunas situaciones, pero que hoy por hoy uno se da cuenta mayormente las cosas todavía que faltan por hacer. Bueno, estaba viendo que también le gusta ese aguarma, pero bueno, estaba viendo las imágenes de fondo. Ah, sí, esa es la Expo Gourmet. La Expo Gourmet. Exactamente, la Expo Gourmet que llevamos a la banda de Rosalí. La verdad que es muy espectacular. La familia participó el día sábado y el domingo inclusive. Así que lo anunciamos para el día 6 y 7 de julio. ¿Julio? Julio, julio. Con la diferencia que el 7 de julio y domingo va a comenzar al mediodía, donde vamos a llevar a parte pelotero, vamos a llevar espectáculo para chicos, para que pasen toda la tarde con actividades, hasta la noche, digamos. Y más allá del trabajo político, también hay que descuidar la gestión. Y en este caso, para que ninguno se ponga celoso, han estado trabajando con donación de equipos con las tres instituciones deportivas, futbolísticas más importantes de la ciudad de la banda, con una presencia extra, ¿no? Sí, la verdad que el viernes pasado estuvimos entregando subsidios y elementos y herramientas que necesitaban estas tres instituciones que nos representan en el fútbol tucumano, más precisamente en la Liga Tucumana de Fútbol, como es el Club Atlético Concepción, el Club Atlético San Juan y el Club Social Lastenia, donde fuimos acompañados por dos exponentes del fútbol tucumano, que han trascendido los límites de nuestra provincia y que hoy están jugando en equipos de Santa Fe y Buenos Aires, como es Luis Epulguita Rodríguez, el compañero, compañero y el compañero Bebe Acosta. Son dos compañeros que hoy están militando, también dentro del peronismo, y que nos han acompañado el día viernes a entregar estos elementos, lo han hablado los chicos. Son dos jugadores que han nacido muy de abajo, como ellos en clubes de Liga Tucumana de Fútbol, y que han trascendido, digamos, en su vida y deportivamente. Así que es un gran ejemplo para todos los chicos que van a estas instituciones deportivas. Sí, dos hombres, dos figuras de Atlético Tucumán. Sí, del fútbol tucumano, diríamos. Bueno, pero es de Atlético. No, 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 que le duele, dígalo. Darío, a ver, Cruz Alta es un departamento que define volumen de votos, de votantes, muy apetecible para los sectores políticos. Usted va por la reelección, fue uno de los armadores de la sección este, por lo que tanto va por la reelección, van a mirar la performance, y también dentro de esa vida interna, también el tener esa responsabilidad no lo convierte en un objetivo político de alguno? ¿O no lo ve así? No, yo creo que somos hombres del proyecto político que es lo que conduce Juan Mansurio Valdos Jaldo. Trabajamos en ese sentido. Trabajamos objetivamente, para nosotros somos consecuentes y en una pirámide. O sea, que lo primero que buscamos es la consolidación de Juan Mansurio Valdos Jaldo. Y después viene todo lo demás. Después venimos los intendentes, venimos los legisladores, los concejales, los delegados comunales. Nuestra prioridad en el peronismo siempre es el proyecto mayor, que es el que va a conducir la provincia y va a dar el destino de todos los tucumanos. Bueno, pero el Este tiene un peso específico en el resultado electoral, cuando está reído la elección. El Este, naturalmente, al peronismo siempre le ha venido dando los resultados más esperados, digamos, las diferencias más esperadas. Y no es por casualidad que al departamento Cruz Alta se le digan que es el bastión del peronismo, porque realmente el departamento Cruz Alta, como vos lo decías, es el más densamento poblado de la población del interior de la provincia, pero es el más peronista, diría yo, donde a través del departamento Cruz Alta se consolida el Este de la provincia. Así que, y el Este, y el departamento Cruz Alta está en nuestro municipio, está en el municipio de Alderete. Son los dos municipios más densamente poblados. O sea, que por eso hace de que el departamento Cruz Alta, más las cinco grandes comunas que están, más las otras siete comunas importantes, porque el departamento tiene doce comunas, hace que sea el bastión del Este Tucumano, pero sobre todo las cosas que sea el bastión del peronismo. Darío, más allá de integrar a la lista oficial y de no solo ir por la reelección, sino participando en el armado y acompañando a los candidatos de la lista oficial en la selección este, digo, sacando esa responsabilidad, ¿por qué votar la reelección o volver a apoyar la gestión de Darío Montero hace el próximo domingo? Bueno, naturalmente, lo que yo le vengo diciendo a los vecinos, nosotros con las diversidades políticas que hemos tenido, que es de público conocimiento, a nivel nacional de un gobierno de Macri que no aportó y no ayudó nada al interior de la provincia, en ese interior estaba Tucumán y en ese interior estaba nuestra banda Luzalí, lo mismo la gente, el vecino ha podido observar que hicimos una transformación en nuestra ciudad. Desde seguridad, poniéndolos vigía, que hoy es un hecho que la sociedad bandeña lo resalta, no tan solo la sociedad bandeña, Ángel, los vecinos de Cruzalta, del departamento que pasan por nuestra ciudad, lo que primero que observan hoy son nuestros vigíos en la vía pública, transformar la ciudad desde el alumbrado público, desde la limpieza, desde el ordenamiento, desde la identificación de nuestra ciudad con el pórtico de ingreso por el puente Lucas Córdoba, desde la recuperación propiamente dicha del puente Lucas Córdoba, desde el pórtico de ingreso en el sur, sobre la luta 9, el ingreso a las teñas, también darle su identificación, las numerosas calles en pavimento, en hormigón, en asfalto y en adoquín que hicimos en nuestra ciudad, Cordón Escuneta, la recuperación de las plazas, hicimos muchas cosas, vuelvo a reiterar, sin el acompañamiento de la Nación con recursos que nos mandaba el gobierno de la provincia y con recursos propios. Pero también tenemos que ser claros en esto, nos trazamos objetivos, el 50% creemos que hicimos estos tres años y medio y falta un 50% todavía llegar y cuando digo ese 50% faltan barrios que todavía faltan infraestructura, calles que todavía no están en condiciones, vecinos que todavía falta que los visitemos, o sea, en estos tres años y medio somos conscientes que hicimos mucho, pero ese tiempo nos faltó para llegar a todo, la banda de Rosario hoy tiene cerca de 130.000 habitantes y en eso que nos falta todo, este intendente le pide al vecino que me dé la posibilidad de estos nuevos cuatro años de gestión del gobierno para que lleguemos a ese vecino y no tengo duda, Ángel, que con la presencia de nuestro gobernador ayer visitándolo al futuro presidente de los argentinos, el país va a cambiar y en el país va a cambiar, Tucumán va a cambiar, banda de Rosario va a cambiar para bien, así que en ese sentido, en esa ola queremos ir nosotros, por eso le pido al vecino que me dé esa oportunidad. Por último, en un minuto, ¿cuál es la foto que imagina usted o ve políticamente hablando después el 9 de junio a las 10 de la noche o 12 de la noche cuando yo se tenga una tendencia del resultado electoral en Tucumán? La foto que veo es el reconocimiento de la sociedad a un gobernador y a un vicegobernador que ha venido manteniendo un equilibrio fiscal, que ha venido pagando los sueldos en tiempo y forma, que ha venido manteniendo las paritarias con los trabajadores e inclusive con la clase de los gatillos, que hemos tenido los 180 días de clase, que los hospitales públicos han atendido con los insumos necesarios, con las operaciones y la cirugía que hemos tenido en Tucumán, que se han resaltado a nivel nacional, con la... con instalarlo al Tucumán hoy que vivimos en las esferas a nivel internacional, en los mercados a nivel internacional, con el limón, con el arándano, esa foto de que a pesar de que el país ha sufrido esta crisis económica y social, Tucumán dentro de todo se ha mantenido estable, hemos tenido turbulencia pero la hemos oído soportar y esto se debe al producto de una buena gestión que hizo Juan Manzurio Osvaldo Jaldo. En la foto hoy, el 9 de junio a las 18 y 15 lo vamos a empezar a ver en esa foto a Juan Manzurio Osvaldo Jaldo siendo nuevamente los gobernadores y vicegobernadores de Tucumán y lo vamos a ver a todos los intendentes que hemos trabajado seguramente en esa foto que no tengo duda que en un 80% o 90% van a ser peronistas vamos a ver en esa foto a todos los legisladores tanto de la sección capital este y oeste que han trabajado por el peronismo mayoritariamente siendo legisladores del peronismo y no tengo duda que igualmente en los consejos del electorante y en las comunas rurales que componen que son 90 en nuestra provincia de Tucumán por eso digo que en esta foto para simplificar Ángel vamos a ver al peronismo triunfante porque es el único partido el único movimiento los hombres que tenemos aciertos pero que también tenemos errores que hemos estado a la par de la gente en estos tres años y medio acompañando ante el debacle económico que ha tenido el país estando a la par de la gente que en esa foto vamos a ver un peronismo triunfante